Si pudiera tan solo regresar un momento Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo Que si a ti la vida se me va Que me falte el aire si tú no estás Me ha recuperado tu lugar Sobre tanto espacio sin casa Paso un minuto sin pensar Si a ti la vida lentamente se me va Y al pesar que fui yo a decirte que no Si me paro aquí, sigo existiéndote Oh vuelve, que me falte el aire si tú no estás Oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Sobre tanto espacio sin estás Me paso un minuto sin pensar Si a ti la vida lentamente Si me paro aquí, sigo existiéndote